¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo nada más y nada menos que el tercer episodio de una serie que a ustedes les ha gustado muchísimo que se llama Frances Casual. Y el día de hoy va a ser un video corto, pero eficaz y útil acerca de cómo los franceses vuelven unas palabras que son grandes, unas palabras chiquiticas que puede que ustedes no conozcan y les esté causando confusión. A mí definitivamente esto me causó mucha confusión al comienzo porque yo creía que eran dos palabras distintas. Pero es la misma palabra, solo que abreviada. Puede que una de estas sean bastante obvias, pero la mayoría sé que les van a servir de algo. Así que vamos a empezar. Y claramente tenemos que sacar nuestro siempre útil tablero en esta serie. Primera palabra. FAC. La FAC para los que están en Francia, estoy segura que ya saben, es una forma más sencilla de decir universidad. Y no es que la abrevien, sino que simplemente la cambian. O sea, en vez de decir, on va a ir a la université, dicen on va a ir a la FAC. Palabra número dos. Sampa. Mi letra es horrible, pero bueno. Sampa es una abreviación de simpatique. Y cuando alguien es simpatique, es que alguien es muy querido, alguien es muy chévere, alguien es simpático. Palabra número cuatro. Restou. Esto es muy fácil, creo que es obvio, es una abreviación de restou. Así que, ¿ves? Restaurante. On va a ir a un restou. Vamos a ir al restaurante. Palabra número cinco. No. No. Ordi es una palabra abreviada para decir ordenador, que significa computador. Así que, por ejemplo, ¿est-ce que tú puedes me prestar tu ordenador? Me puedes prestar tu ordenador, tu computador. Palabra número seis. Impec. Impec. Impec es una abreviación para impecable. Impecable. Así que, si se dice de la misma forma que en español. Pues, también son, c'est impec. Tu casa está impecable. La siguiente palabra. La siguiente palabra. Frigo. Aunque no lo crean, ahí dice frigo, ¿ok? Frigo es una abreviación para refrigerateur. Yo sé, no es como muy evidente. Lo diría refri o algo así. Pero no, es frigo. Así que, no sé. Si te parece que te puedes abrir el frigo, por favor, puedes abrir el frigo, el refrigerateur, el refrigerateur, la nevera. Siguiente palabra. Ustedes no se imaginan la tortura de escuchar esta tifa, pero lo siento como... Por favor. Aperot. Aperot es la abreviación de aperitif. Y el aperitif es algo de lo que yo ya les he contado mucho en este canal. Que es una comida extra que tienen los franceses que se hace antes de alguna comida. O sea, es como, por ejemplo, si hubiera comer a tu casa, entonces decimos, ah, me da por un putain aperot. Ah, pero antes vamos a hacer un aperot, un aperitif. Y es básicamente como, vino, chapatería, quesos, ensaladas, antes de comer como el plato. Mira, no sé cómo lo necesitan para no ser gordos con todo lo que se comen, perdón. Siguiente palabra. DAK. DAK es un nombre de champán, decir, DACA. Es una afirmación, de acuerdo. Entonces, se utiliza de la misma forma que en español, por ejemplo, Ah, es que tú vas a morir conmigo. Oui, DAK. Ah, es que quieres comer conmigo. Sí, de acuerdo. Ya perdí la cuenta. Se supone que son diez, pero creo que hoy en ocho o no sé. Bueno, vamos a seguir a ver. Siguiente palabra, creo que es la novena. ADO. ADO es una tradición para decir ADOLETSON, que es ADOLECENTE. O sea, es el mismo que en español, pero bueno, lo utilizan mucho las mamás o como lenguaje de profesora, no sé. Ah, se puede escribir un ADOLETSON, que es un ADOLECENTE. O sea, si entienden lo que les quiero decir, ADO. SIGUIENTE PARA AHORA. Bueno, aquí escribidos. Vamos a hacer un combo. La APRÉM es una oración de APRÉMIS, que significa LA TARLE. O sea, cuando ustedes le dicen, ¿Quieres que nos veamos en la APRÉMIS, en la tarde? Y abajo les escribí MAT, que es la abreviación de MATIN, que es MAÑANA. Siguiente de esto. MATIN es MAÑANA, entonces es básicamente el mismo ejemplo que les di para ahorita. ¿Quieres que nos veamos en la mañana? Y ya. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Sé que fue un video corto y tal vez algunas de las cosas eran algo evidentes. Pero para alguien que no vive en Francia, tal vez no sea tan fácil identificar estas palabras. Yo sé que para mí no lo era. Así que por eso les compartí este video el día de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les haya ayudado para algo. Díganme si quieren ver más videos como este. O si tienen más ideas para que haga en torno a la Navidad también. O más videos como este de Francesca Suárez. Mil gracias por estar conmigo otro día. Espero que les haya gustado este video. Ya saben qué hacer. Acá está el botoncito para que se suscriban, para que le den like al video. Vayan a mi página de Facebook para que me sigan y sepan todo lo que voy a hacer. Y este sábado estén pendientes porque de pronto les traigo una sorpresita. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un beso. Bye.